Escríbeme Escríbeme, pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más y más y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás todo el tormento Quiero que sepas también Ten presente mujer Que donde estés aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés aún te quiero Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Te agarró carreter ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Te agarró carreter ese muchacho ¿A dónde irá? Tú eres mi alma Orlandito, el Mono Balbón y el Mono Montero, mis amigos Por ti me fui, para otro lugar, y me hablaron de ti Una gitana que jura en conocerme Me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti, en el momento Tan feliz me sentí, que hasta pensé, en nuestro encuentro La foto, en la que estamos tú y yo Ella me la entregó, se la encontró, cerca de un puerto Que ella me la entregó, se la encontró, cerca de un puerto Amigos, que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron, hoy se burlan de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando, lo que voy a decir Ay, 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 ahí Te agarró carretera, ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, 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 ya Te agarró carretera, ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carretera ese muchacho a donde irá